Hola, bienvenidos a mi canal. Buenos días, les habla Carito Fajardo Pérez. En el día de hoy vengo a realizar un tutorial para hacer este hermoso perchero personalizado. A continuación van a ver la lista de materiales y el paso a paso para realizar esta manualidad. Quédate hasta el final. Bueno, como primera medida recuerden que la madera viene en crudo, así como la están viendo acá. Este es el perchero que se mandó cortar en la carpintería, pues de confianza de cada uno. Y en este caso, este perchero, por donde pasa la caladora, ustedes recuerdan que por todos los bordes viene muy áspero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que proceder a aplicar nuestro sellador lijable base de agua. Vamos a lijar con lija 400 y con lijas 280. Primero la 280, luego con este pincel suave vamos a quitar ese exceso de polvillo que sale y luego con una lija 400 lijamos los bordes para que nos quede perfectamente bien. Digamos que esta parte yo ya la traigo aquí lista y adelantada para empezar a trabajar. Después de haber organizado nuestra madera para iniciar, vamos a utilizar en este caso un color lila para el fondo de nuestro perchero. En este caso, el fondo va a ser de un solo tono y va a ser un tono muy suave, que es el tono lila. En este caso estoy utilizando el color lila de Produar. ¿Qué debo hacer? Pues ya he pintado una capa de pintura con un pincel plano número 10 o número 12. He hecho la aplicación, he dejado que se seque muy, muy, muy bien, ¿cierto? Nuestra primera capa. Hemos lijado nuevamente con una lija 400 y aplicamos una segunda capa del producto para que nos quede muy, muy, muy bien matizada la madera, digámoslo así. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es empezar a pintar nuevamente nuestra segunda capa. Ya hicimos la primera, ¿verdad? Entonces, nos vamos con la segunda capa. La segunda capa, recuerden, en este caso, miren, ya apliqué suficiente color y estoy haciendo en una sola dirección la aplicación. Si ustedes se dan cuenta, estoy haciendo en una sola dirección. Es muy fácil y es muy rápido. ¿Por qué? Porque es un solo color, ¿cierto? Entonces, en este caso, no estoy haciendo de para arriba, de para abajo, de para el lado, no. Estoy en una sola dirección, en este caso, de izquierda a derecha. Bueno, recuerden que así vamos a pintar absolutamente todo el perchero hasta terminar nuestra segunda capa. Bueno, luego de haber pintado nuestro perchero completamente y de que ya está listo para empezar a trabajar, debemos colocar las letras, que en este caso el nombre va a ser Luciana. Este nombre está cortado en letras mayúsculas y vamos a colocarlo sobre la base del perchero para poderlo distribuir. Cabe anotar que estas letras hay que hacerles exactamente el mismo tratamiento que se le hace al resto de la madera. Debemos aplicar por los bordes un poquito de sellador lijable, dejar secar y lijar. En este caso, yo lijo solo con lija 400 porque las letras son muy suaves, porque el grosor de la madera es muy angosto, entonces no hay necesidad de una lija tan fuerte. Después de haber lijado estas letras, como ven, las estoy colocando ya para adornar, digamos, el perchero y estoy mirando cómo van a quedar colocadas, cómo van a quedar distribuidas, ¿no?, sobre la base del perchero. Luego de haber lijado todas nuestras letras, comenzamos la aplicación de la base del color que escogimos. En este caso escogimos un color lavanda. Estoy aplicando con un pincel número 6 plano de cerda suave el color a cada letra. Hay que pintar la letra absolutamente por todos los bordes, no podemos dejar ningún borde blanco. Entonces, yo lo que hago es pintar la parte de arriba, dejo secar y luego cuando ya está seco, cojo la letra por el lado de arriba y la pinto por el lado de abajo para que no nos untemos tanto. Bueno, y así vamos a hacer absolutamente con todas las letras hasta terminar. Bueno, en este caso hemos terminado de pintar ya nuestras letras. Como ustedes pueden darse cuenta, el nombre de la niña, como les dije, es Luciana. Y están viendo ya todas las letras pintadas con dos capas de color, en este caso, lavanda. A continuación vamos a coger las perchas, que son tres perchitas, y las vamos a pintar del mismo color que hemos pintado las letras, o sea, el color lavanda. Vuelvo y aplico con un pincel número 6 y con una buena cantidad. Cabe anotar que estas perchas también fueron lijadas anteriormente, antes de aplicar el color que estamos escogiendo, en este caso, como les digo, el color lavanda. Debemos pintar igual dos capas, dejar secar muy bien, entre capa y capa, y aplicar una segunda capa en cada una de las perchas. Hago la aclaración que la base de la percha, es decir, lo que entra o lo que encaja dentro de la madera, no se debe pintar. Bueno, luego de haber pintado ya todas nuestras letras, vamos a empezar a pegar. Debo colocar un poquito de colbón madera en la letra por la parte de atrás. No hay que aplicar cantidades para que al hacer presión no se nos vaya a botar. Entonces, se aplica muy poquito y se hace un poquito de presión, el colbón madera tiende a secar muy pronto. En este caso, sigo cogiendo las letras y lo que voy a hacer es distribuirlas, ¿no? Para mirar cómo me van a quedar. Bueno, después de haber pegado solamente la L, coloqué todas las letras. Y en este caso, lo que hice fue coger una regla para tratar de que las letras no se me vayan a torcer, que queden lo más, lo más exactas posibles, ¿no? Para que se vean bien al ojo. Entonces, yo con esta regla me estoy ayudando. Básicamente, la estoy colocando, estoy mirando si se me ve derechito. Y después voy a colocar la regla exactamente debajo de las letras para poder mirar que esté exactamente a la misma altura del lado y lado. Luego de haber tenido entonces como base nuestra regla, vamos a tomar letra por letra, vamos a colocar, como les digo, colbón en cada una y vamos a proceder a nuestro pegado. Después de haber pegado ya todas nuestras letras, vamos a empezar a colocar nuestras perchas. Estas perchas tienen una característica y es que deben entrar a presión. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que la percha quede perfectamente bien puesta. Ustedes pueden observar que debo hacer un poco de fuerza. ¿Qué pasa con los bordes de las perchas? Hay que aplicar un poquito de colbón, colbón madera, para que entren a muy buena presión y adicional a eso queden perfectamente bien pegadas. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando la niña cuelgue un saco, un bolso o alguna otra cosa, no se vaya a caer la percha. En este caso se están dando cuenta que con un pincelito muy pequeño estoy haciendo como una distribución del pegante para que quede muy bien y poder colocar las perchas dentro de los huecos. Recuerden que debe hacerse a presión. Habiendo colocado nuestras perchas, recuerden que por último debemos sellar nuestro proyecto con una capa o dos capas de laca transparente, brillante o mate de acuerdo al gusto de cada uno. Si no quieren aplicar laca en spray, pueden colocar un brillo en base de agua. Un barniz, también se puede colocar mate o brillante en base de agua y se aplica con un pincel número 10 o 12 plano. Bueno, si les gustó este tutorial, denle suscribirse, clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y síganme en mis redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mil gracias.